Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos con la información del tránsito y la movilidad, hablando de más cierres por las obras del metro. Ustedes pueden ver que todo está listo para los cierres que inician a partir de mañana y estarán vigentes por un año. Miremos cuáles van a ser esos cierres. La calle Octava Sur, desde la avenida NQS hasta la carrera 27. El segundo cierre es la calle Primera, entre carreras 27 y 25. Y el tercero es la avenida Villavicencio, entre la avenida Guayacanes y la carrera 81J. Escuchemos qué dice la secretaria de movilidad sobre estos cierres. Ambos cierres se darán por la construcción de la subestructura del viaducto, así como el traslado de redes que permitirá realizar esta obra tan importante para Bogotá. Estos cierres permanecerán por un año y serán fundamentales para continuar trabajando en una obra que permitirá una movilidad más eficiente para nuestra ciudad.